¡Papos! ¡Bien Holo! ¡Bien Holo! ¡Ya! ¡Uy buen Holo! ...alabarán... ...por esa defensa, que en el campo ...Fapos, que impulsa toda la pista Alvaro Polo, Jaime que está que se nos entra... ...va por general encielda ...Niki atacando por la derecha ...Apeni, Wifi ...le llega el segundo ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Fuera de Málaga! ¡Tiempo! ...Seguido daño en esa caída Seguirte un año en esa caída Totalmente fortuna En esa defensa contra Kino y el fronteo Zata bien Zata No me he fijado Dale el replay Púchalo otra vez Para ver lo tenemos cámara Reboquea 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 Te dejo un S para que pongas el piezocito No me dolen las plantas Y el traigo Un par de ¿Qué pasó? No me dolen para el ciudadano de Málaga Van a la final de Miqui Esa defensa De pontear la zapatilla en toda la pista Jorge Salado Para el Kelly Jorge Salado Kelly Jorge Salado A su lado de Miqui ¿Qué? Estoy pisando tío ¿Pero qué dices? ¡Es cierto! ¡Venga hombre! Eso es la remesa de la defensa Así que Pero ve ¿Pero qué dices? ¡Vamos a poner al isopio! ¡Madre mía! ¡No! ¡No ha entrado! ¡No ha entrado! ¡No ha entrado! ¡No ha entrado un parque de refuerzos primero! ¡Vaya dos joyas los niños de ciudad real! ¡Vaya dos joyas! ¡Y nosotros pensando que los jugadores no iban a ver! ¡Soy lo sabio, y no lo crees! Pensando que los chabones no iban a ver ahora Díaz Agarar 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 Si no sigue seguidor 8-6 Agarar Agarar Agar 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 186 186 186 185 185 206 145 186 186 186 186 196 206 ¡Bien! 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 ¡Bien ¡Vamos Lalo! ¡Vamos Lalo! EL Banah Ам para Ciudad de Madagascar! ¡Venga! 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 ¡ providing! ¡Viving! ¡Ideo! ¡Vua! ¡Venga papi! ¡Sí, tío! Quedan 4 minutos 40 segundos de este primer set. Cuatro goles arriba, Fiel, Manel, Fly y Miki. ¡Vaya tela! ¡Vaya tela! ¡Vaya tela! Así que Manel, Fly, que va con bola con el Samos. Unos pocos para esta gente. Todos los jugadores rodillas en tierra. Todos los jugadores rodillas en tierra que nos tienen que ocupar. ¡Es el jugador de la Tierra! ¡I wanta! ¡14, 12, 0, 2 puntos el Mano Mara play al Cual. Y quedan 4 minutos 10 segundos. Vol sickness. En el peri. ¡Vaya tela! ¡Vaya tela! ¡Vaya tela! ¡Fiel, El Venطado! ¡Fiel. ¡Vaya tela! El Mano Mara playa. ¡AMANA! ¡Baja tela! ¡Vaya tela! ¡Hum! ¡La ano-Fielic? ¡No! ¡No hay por detrás de los pocos! ¡Esencial por detrás de la espalda! ¡En el pasado de la grada! ¡16-14! ¡Bola para el ciudad de Málaga! ¡Bola tres minutos y medio, perdón! ¡Tres minutos y medio! ¡Bola para Virgen! ¡Vamos, Jimmy! ¡Cinco, duele de golpe! ¡Un punto! ¡Un punto porque no fue el giro completo! ¡Así que 17-14 los colegiados! ¡Vieron que no fue 362! ¡Así que corre de un punto! ¡Ahora pone el fly! ¡Estaba pisando! ¡Así que va a irte flanco porque estaban agarrando! ¡No tenéis vuelta el tercero en colegiado! ¡Así que va a irte flanco porque estaban agarrando! ¡Ahora se va a irte flanco! ¡Ahora se va a irte flanco! ¡Ahora se va a irte flanco! ¡Ahí la maría! ¡La blanca y la roja! ¡Aquí feliz! ¡Exacto! ¡Decisiete-o diceséis! ¡Debo las recetas! ¡Bien minutos! ¡Tinco segundos! ¡Vale! ¡Para el peli! ¡Bien! ¡Vala para Virgen! ¡Gimmy, Jimmy, Jimmy! ¡Gilada de noche! ¡Y ahora 100 puntos! ¡Ven 19-16! ¡No hay minutos 40 segundos! ¡Esto es Manotá, no falla de llego, señores! ¡Esto es Manotá la Anticipala! no se van a quedarse Ohhhh Ahora no vayamos Noaaaa No, 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 no Vuelve me del pase Vuelve me del pase Vuelve me quedará El pecado No lo ha pisado No lo le vale Pero puede ser No le dé up ¿民ud me da copio? ¡Vamos, chavales, defensa! ¡Ahí, ahí! ¡Vamos, Jimmy! ¡Ya! ¡Ya, Jimmy! ¡Este internacional campeón de Europa! ¡Ahí, bueno! ¡Nano, papi! ¡Nano, papi! ¡Vamos, para la pena, sufrir, un boludo! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Vamos, nada, de la vuelta! ¡No, no, 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 échala! ¡Encasaciones al partido! ¡Un minuto y 40 segundos! ¡Un minuto y 40 segundos! ¿Por qué quita el tiempo, ya? ¿Por qué quita el tiempo? ¡A ver, estamos! ¡A ver, estamos! ¡No, me voy a pegar a la historia, por favor! ¡A ver, a la agenda, me iba con los palos! ¡Gol! ¡Bien! ¡Bien correcto, sin ti! ¡Bien, chavales! Un minuto y medio Un minuto y medio Para terminar este primer set El canal de Ciudad de Málaga Y tres aterriba Pero en frente Tira la actualidad de España Ciudad de Málaga Venga, de pesa Para Mikri Ahí, ahí Y los 21 euros El que va Vamos Mateo, venga Un minuto y 20 segundos Se va muy mal a la playa No se ve nada Un minuto y 20 segundos Sube a la mía Alcalá No se ve nada Nada Un minuto y cinco segundos No la para la nueva Esto no la para la fórmula aquí La de Rivo El plan de Ciudad de Málaga Sigue dos puntos Cada equipo De tres mes altos En el canal De un minuto La mía Alcalá No ha sido la lucha Málaga Mateo 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 Venga el chico Que no banda 50 segundos 50 segundos Bola para la ciudad de Málaga Señores, que ya no se ve Frivense Aquí en la pista de Málaga Para José Salado Teni Para Taker Teni Mitri Alcino Mi papá está defendiendo dentro Como decía, más chiquito Mano, Mano Playa Mano, que la bola En Adena Mano Playa Mano, Mano Playa Mano, Mano Andrés Ciento muerto Salificado por el Mano Playa Salificado por el Mano Playa Gracias, gracias 25 segundos 25 segundos Viene arriba Ciudad de Málaga Menos, bueno para Takerá En 25 segundos Estamos seguros que va a haber Como mínimo dos ataques 5 o 2 equipos son efectivos Matemáticamente se llevaría El partido de Alcana Pero esto es Mano Playa No quita de cualquier sorpresa No se ve ni torta Un barril a Filó de Málaga Bola para Alcana 25 segundos Más espadas en Coderada Contra los dos campeones Matemáticamente se va a haber Matemáticamente se va a haber Matemáticamente se va a haber Tengo las manos en Coderada Con la vela Andrés Andrés para Anano Julio Sierra, Anano Álvaro Tano Venga, hombre Alcana Otra para Sima ¡Ataco por Penso! 23, 23, 29 Va para la Pima Tato Para Antonio Venga, hostia Defensa Tres Nueve ¡Subir, coño! ¡Siete! ¡Tres! ¡Y la exclusión! ¡No, no, 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 no! Maribel con esa acción Enganchó el hombro por detrás de Kelly De ese pico Y esta arjeta raja para Juan Carlos Paparriel Cuatro segundos Tres goles, salió a nadie ¡Cuándo sería esta bola! ¡Primera bola con la Ciudad de Bárbara! ¡Esta que está secado! ¡Catú! Tienen claro que quieren revaluar ese equipo Y apagan con la primera bola de Sevilla Serena ¡Catú! ¡Para Agusteli! ¡No sé cómo puede estar conmigo! ¡Venga la baja en última derecha! ¡En el centro de defensa de Alcalá! ¡Para Nano! ¡Chavales! ¡Landes! ¡Toma! ¡Venga Andrés! ¡Pero bueno! ¡Andrés! ¡Venga! ¡Venga! ¡Venga el trato! ¡Venga el ..." ¡Venga el trato! ¡Bien코 la bola! ¡Pelic! ¡Pacho! ¡Allí Gozaco! ¡M고요! ¡Miero Paz barril! ¡Bien! ¡Monteo una RGB!!! ¡Miente Roberto! Advanced Miro ¡Ve mãos! ¡Ghanina 78! Esa no es roja de dos Esa no es roja 5 años con nosotros en el circuito Se lo que hace este tipo de aquí Pato que intentabas Pato asesino Internacional con la selección española a la playa Falo Falo No se ve nada Ya pero Casi tenemos un sub-out Pero todavía quedan casi 9 minutos Pele, Marca la 3 Pato Pate, Salado Miki Pasivo ¡Fácil! ¡Fácil! ¡Vámonos con la bola! ¡Ay, Julio! ¡Juli! 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 ¡Juli, guayla! ¡Jol Cezana! ¡Jol Cezana! ¡Jol Cezana! 8 minutos, 20 segundos, ahora si me supo este segundo se ve Atreca la primera fuega, ya va Mano ¡Nano! 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 Impresionante cómo te lo crees de segunda sección. No quiere ver sus apretidos dos sets. Y por fares de suja, empezando hacia el atípico. Eli, para abajo. Eli, Pilipi. ¡Me amé! ¡Y ya estaban entrando en paz! Precio, posición, y son los tuyos, vano. ¡Andrés! ¡Andrés, como tú y yo! ¡Ganay! 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 ¡Mano, bueno! ¡Para papas! ¡Echo no se ve! ¡Ahora, ahora! ¡Ahora! ¡Echo no se ve! ¡No se ve, no se ve, no se ve, no se ve. ¡No se ve, no se ve. ¡No menos, vamos! Mira, se ha gozado. El tema sería jugar la mañana antes de los cuartos de las chicas a las nueve. Yo no fui a cenar. O sea, fuimos, vimos el menú y nos tiramos a la pizzería. Porque había una long... ¡Vamos, Mateo, tío! ¡Bien! ¡Bien, Lolo! ¡Venga, chavales, defensa! ¡Va, chico, va, va! ¡Vamos, bueos! ¡Cuidado, cuidado! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, Mateo! ¡Así fino! ¡Vamos, Mateo! ¡Vamos, defensa! ¡Bien, bien! ¡Venga, vamos! ¡Vamos, Mateo! ¡Vale, que es Ángel, estoy! ¡Para atrás! ¡Bien, Ángel, bien! ¡Bien, Ángel, bien! ¡Las manos! ¡Otra vez! ¡Vamos, bola! ¡Vamos, bola! ¡Bien! ¡Vamos, vamos! ¡Venga chicos! ¡Vamos, chicos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, sancanlo! Cuidado, Nano. Con cuatro de ahí. ¡Vamos Andrés! ¡Vamos Andrés! ¡Vamos Andrés! ¡Venga que a la próxima! ¡No! ¡Peli tío no! ¡Ni de coña! ¡Ni de coña! ¡Venga hombre que no! ¡Ni de coña! ¡Ni de coña no! ¡Aquí ni de coña! No, pero la mano se la lleva delante ¡Delante! ¡Tú lo has dicho delante! ¡Defensa delante! ¿Lo defiendes de atrás o no ha enganchado el brazo? ¡Se puede defender tío! Defender se puede Yo creo que lo ha echado porque ha hecho 4 antes y ahora Son 5 de jugada ¡Pivote! ¡Pivote! Que todos sabemos como juega ahí al Peli Que le gusta mucho tirarse a por el defensa Que ha perdido pecado ¡Pivote! ¡Entonces sabemos como juega! ¡Venga chavales! ¡Defensa! Un poquito de agua para la cara El ojo, Álvaro, el ojo ¡Mójate! ¡Mójate la cara, jabón! Venga, venga Venga, venga ¡Bien, Julio! ¡Bien, Julio! ¡Bien vista! ¡Vamos, chicos! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, está bien! ¡Venga! ¡Muy bien! ¡Vamos, vamos! ¡Venga, que hay tiempo, chavales! ¡Al pivote, al pivote, Alberto! ¡Venga! ¡Qué buena, Alberto! ¡Dejalo, dejalo! ¡Bien! ¡Bien, Julio! ¡Ahí, cuidado! ¡Bien! ¡Bien, Julio, Álvaro! ¡Álvaro, Mariale, no te quedes en seis! ¡Un rútito fuera! ¡Los guantes! ¡Bien! 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 se pone distolación, salta mucho y le pilla justo a la altura de Julito cuando tira le tira, uno al levantarse cuando cae, va siempre y es que el tiene confianza ¡Echa! ¡Echa! ¡Se queda! ¡Se queda! ¡Se queda! ¡Se queda! ¡Echa! ¡Se queda! ¿Aquí te quedará? No lo sé. ¡Eso es! ¡Qué bien, Nalo! ¡Qué bien! Ahí son expulsiones. Claro, pero es que como nosotros no somos así, de quejarte por todo... Venga, se ha ido a apuesta. Pero el que está ahí es él. ¡Pero ya! ¡Pero ya! ¡Pero ya! ¡Bien! 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 ¡Venga, Chávez! ¡Nalo, fácil! ¡Fuerte! ¡Fuerte! ¡Eh! ¡Vale, dásela! ¡Beli, venga! ¡Dos minutos y medio! ¡Venga, chavales! ¡Venga, chavales! ¡Venga! ¡Venga, defensa! ¡Vamos! ¡Venga, venga! ¡Bien! 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 ¡ ¡Bien vista, bien vista! ¡Vamos, chavales! ¡Vamos, Mateo! ¡Vamos, Mateo! ¡Vamos, Mateo! ¡Vamos, Mateo! ¡Vamos, Mateo! ¡Vamos, Mateo! ¡Venga, venga! ¡Se la deja Tato! ¡Alvaro también tiene! ¡Pasivo, pasivo, pasivo! ¡No! ¡Ellos, eh! ¡Y nunca les agarran! ¡Solo agarramos nosotros! ¡Es increíble! ¡Es increíble! ¡Ellos los penaltis sin expulsión! ¡Nosotros todos los penaltis con expulsión! ¡Vamos, Julito! ¡Vamos, Julito! ¡Vamos, Julito! ¡Tranquilo! ¡Respesa tranquila! ¡Tranquilo! ¡Respesa tranquila! ¿Por qué? ¡Sí, sí, sí! ¡Pelo! ¡Tiene que buscar! ¡Oye, ¿por qué? ¡Ey! ¡Ey! ¡Tranquilo! ¡Buena Tato! ¡Buena Tato! ¡Deja, deja! ¡Bueno! ¡Banda! ¡Vamos! ¡Banda, banda, banda! ¡Vamos! ¡Banda, banda, banda! ¡Venga! 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 ¡Aca! ¡Aracate! ¡Aca! 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 ¡Venga, chicos! ¡Aca! ¡Aca! ¡Busca esa! ¡Me pongo allí! ¡Ve! ¡Se va a pintar con confianza! ¡P friends a! ¡Ven 20 segundos! ¡Ven 20 segundos! ¡Ven 20 segundos! ¡Bueno! ¡Ey! 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 ¡Venga chicos, venga! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, suelo! ¡Vamos! ¡Vamos! A los fríos se dormieron y los fríos se dormieron. Pero luego tenemos que la mesa, que la luz... ¡Vamos! Te caí está la sauna, fría. ¡Me juzgo! Yo me metí a todo. 5 reventos para cada equipo los bales de la gente se han traído los bales nobles Julio, 7 reventos vamos, vamos, vamos Julio, cuidado que no la hagan que no la hagan batela ¡Eh! ¡Venga! ¡Vamos! ¡Ve a Mateo! ¡Ve a Mateo! ¡Tiempo! ¡Esta! Los lanzamientos para cada equipo, 4-2, se ha adelantado Ciudad de Málaga, el campeón de España, el equipo se ha ganado las 5 pruebas oficiales, con 10.000 puntos se presenta aquí, le vamos a ver, que va como cabeza de serie número 1, el lanzamiento, Álvaro Póral, pase. ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Esta es suya! ¡Ya, ya, ya! ¡Los dos! ¡Pero no va a venir al tercero! ¡Lito! ¡Lito! ¡Maldita la tira! ¡Lito, al otro! ¡Lito, al otro! ¡Vamos! ¡Vamos, Mateo! ¡Vamos, Mateo! ¡Albito, arias, a partir! ¡Vale! ¡Mateo! ¡Mateo, Mateo! ¡Oh Dios! ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien, Mateo! ¡Vamos! ¡Sálvalo! ¡Cuidado que hacen la misma! ¡Vamos Lolo! ¡Vamos Lolo! ¡Bien! 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 Este pinchar se realiza por Gianniazebri ¡Montaqueroصbled! ¡After La Estrella! ¡уйте! ¡Vámenosferi Un Orofal Schwría! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡ werense! ¡Bien! ¡Nada 1 BasÁnoro! ¡Bueno me estuvo en verdad! ¡Pobre! Que va a que le va a la mano ¡Ah Jimmy! ¿Qué ha hecho? ¡Ahora en el portero! ¡Un lardero! ¡Vamos, Mateo! ¡Vamos, Mateo! ¡Vamos, Mateo! ¡La noche, la noche! ¡Au! ¡A puntos 100! ¡Pasa los 4 de final a su equipo! ¡No nos vamos al desempate! ¡Esto ya es un gran juventud para el equipo! ¡Y el equipo que más puntos consiga! ¡Fuerte súbita! ¡Pasa los 4 de final! ¡Pasa los 4 de final! ¡Ahora, me consisten! ¡Habrá cambio de alzamiento! ¡Cambio de posición! ¡Cambio de posición y cambio! ¡En orden! ¿Quien va? ¿Quien va? ¿Quien va? ¿Quien va? ¡Alguien es el cambio de orden en cada arrancamiento! ¡Inquear la toña, perdón! ¡Se distiende la mano! ¡No está ganando, eh! ¡No! ¡No, no! No saben, que no se trae... No se trae, no se trae un pedacorte... ...amane, no se trae... ...a un trae primero de la FU de Málaga... ... sigue acá en empate... El siguiente es un trau, que es mejoría la forma del mundo, la otra vez que nada, la otra vez que nada. ¡Sí, la otra vez que nada! ¡Cantaluña! ¡Se ha quedado con el palo! ¡Venga, venga, Mateo! ¡Bien! 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 ¡Vamos, Nelo! ¡Bien! 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 ¡Al pase! ¡Nanos, vamos! ¡Vamos! ¡ meet up! ¡ee! ¡Nano!